Música Sí, lo he hecho, sin saberlo. Yo le pedía a Cristo como y le pedía por la noche como, 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 como. Ahí está, lo ha hecho Cristo. Es muy posible que la única solución sea derribarla. Él no es arquitecto, no hay ningún plano de ningún arquitecto que lo haya probado. No me ha permitido lo exactamente. Tengo que hacer un proyecto y estoy intentando para el obispo, pero esto no lo... Ya han pasado diez alcaldes aquí y no pueden tocarlo. Diez. Música Música